Por amor a Pichincha, con eficiencia y solidaridad. Pichincha diversa e incluyente. El gobierno de la provincia de Pichincha, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Ambiente, al fin de garantizar derechos y asumir el reto de inclusión, asume la construcción de la Ordenanza de Inclusión Social, con la participación activa de todos los grupos de atención prioritaria. En este contexto, plantea un diálogo provincial a través de mesas temáticas Pichincha Dialoga, un mecanismo participativo para construir la Ordenanza de Inclusión Social, desde el encuentro con los distintos actores, que permite el aterrizaje de una política pública a nivel territorial, adaptada, justa, equitativa, que facilite la inclusión social a través del entendimiento de la diversidad y la interculturalidad. Pichincha, con eficiencia y solidaridad.